Algo que es nuevo en este caso, en este enorme caso, es que hasta ahora habíamos visto que la mayor parte de actuaciones ilícitas, como las llaman en estos papeles, se referían a acuerdos para interferir en procedimientos judiciales o atacar a la Junta Nacional de Justicia o sacar a una fiscal o mover a una fiscal por acá. Pero lo que se dice ahora en este documento es que no solo allí llegó la corrupción, sino que hubo de la más pura y simple, esa que hemos visto en tantos otros casos. En el siguiente reportaje de Agustín Chávez y Marleni Chukimango nos hablan de coimas para direccionar un proceso de adquisición que superaba los 140 millones y que el empresario que estaba interesado en que esto fuera a favorecer a una empresa amiga le ofreció dinero a los asesores de Benavides y, por supuesto, a través de ellos también a ella. Veamos el reportaje. Por favor, nombre completo, DNI y domicilio. Giancarlo Valer Inciso, Felipe Pardo y Aliaga Salamanca Aten. Este hombre es un personaje clave en la historia de las presuntas coimas que envuelve a la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides. Usted está por los hechos número 11, 14, 15 y por el delito de organización criminal. Giancarlo Valer Inciso es un exoficial de la Fuerza Aérea del Perú que es investigado por la Fiscalía desde 2016. Las denuncias que pesan sobre él no fueron un impedimento para llegar al círculo más cercano de la máxima autoridad del Ministerio Público. ¿Ha pasado usted por reconocimiento médico? Sí, es correcto, señor. ¿Ha sufrido algún tipo de maltrato por personal de la policía? No, ninguno. Su nombre está vinculado a turbios negocios que, de acuerdo al expediente fiscal, se habría gestado con apoyo de la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, a quien se señala por primera vez de haber recibido coimas. Giancarlo Valer habría indicado a los presentes que ese dinero tenía que ser repartido entre ellos, además de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por lo que acordaron repartirse 10.000 soles cada uno y 30.000 para quien fue la máxima autoridad del Ministerio Público. 30.000 soles que Patricia Benavides habría utilizado, según el colaborador Eficaz, para resolver una urgencia familiar. La exfiscal de la nación le agradece y le menciona que parte de ese dinero lo utilizará para pagar los gastos médicos de su hijo, quien había sido operado en la clínica San Pablo. ¿Pero quién es Giancarlo Valer Enciso? ¿Cuál es su pasado y su presente? Él es una persona dedicada al ejercicio empresarial, entonces es propio de sus funciones. El historial judicial de este empresario se remonta al 2016, cuando la fiscalía lo investigó por el delito de cohecho pasivo. Cuatro años después, fue sindicado como cabecilla de una organización criminal, dedicada a direccionar contratos que causaron perjuicio por más de 4 millones de soles a una universidad nacional. El líder de esta organización sería Giancarlo Valer Enciso, quien vive precisamente en esta vivienda ubicada en Salamanca. A él se le investiga por su administración durante los años 2018 y 2019 de la Universidad Tecnológica del Sur. Fue detenido, pero la pandemia del COVID-19 lo salvó de ir a prisión y quedó con arresto domiciliario. La investigación en su contra aún no tiene sentencia y lo afronta bajo reglas de conducta junto a su co-imputado, Roberto Tejada Estrada. Tejada cobra protagonismo ahora por una historia que lo une a Grika Asayag, la ex asesora de la presidenta Dina Boluarte. Señora Dina Boluarte, buenas tardes, disculpe, con el señor Roberto Tejada Estrada. Roberto Tejada era un viejo conocido de Valer, pero no de su amiga Grika Asayag. La firma falsa de Tejada apareció en los certificados de estudios que Asayag presentó a Palacio de Gobierno para ocupar el cargo de asistenta personal de Dina Boluarte. Son tres certificados. El primero por traslado y seguridad del paciente COVID-19, fecha 16 de octubre del 2020. ¿Definitivamente usted lo firmó, sí o no? No, definitivamente. Como le dio a mi abogado, le va a dar información referente a mi situación. Grika Asayag aparece nuevamente en una intrincada trama, esta vez como intermediaria en una reunión en este lugar en Surco. ¿Se puede ingresar con vehículo normal? Aquí, en junio de 2023, se habría gestado un plan para direccionar contratos en la Fiscalía. Del encuentro participaron la propia Grika Asayag, su amigo el empresario Giancarlo Valer, y los principales asesores de Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao. Grika Asayag, desde el aplicativo Signal, se comunica con Jaime Villanueva, indicándole que había acordado con Giancarlo Valer cenar en el bar que se encuentra en la casa del propio empresario. Por lo que Jaime Villanueva, para agilizar cualquier propuesta que le podría generar activos, extendió la invitación a Miguel Ángel Girao Isidro. Una reunión que, según el colaborador, también acudió Óscar Nieves Vela, quien ya era conocido como asesor jurídico de la presidenta Dina Boluarte. Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao observaron que en el lugar donde se iba a llevar la reunión, ya se encontraba presente el abogado Óscar Nieves Vela, Giancarlo Valer Enciso, y Grika Asayag, juntándose los asesores de la exfiscal de la nación al grupo que ya se encontraba presente. En la cita, el empresario Valer habría ofrecido coimas a los asesores de Patricia Benavides a cambio de que una empresa amiga sea la elegida para implementar un data center valorizado en 141 millones de soles. Grika Asayag y Óscar Nieves habrían sido testigos de este ofrecimiento. Giancarlo Valer le manifestó a los asesores de la exfiscal de la nación que una empresa vinculada a él se presentaría como postor en la licitación pública antes citada y que si lo ayudaban en el direccionamiento, ellos ganarían una buena cantidad de dinero. El monto inicial de la coima fue por medio millón de soles. Sacar adelante el negocio turbio era complejo y se necesitaba designar a funcionarios propuestos por Giancarlo Valer. Los asesores entonces buscaron el apoyo de Patricia Benavides, quien según el expediente fiscal habría aceptado y facilitado la designación de Blanca Arce Barbosa como responsable de la compra. Blanca Arce Barbosa concurrió a las instalaciones del Ministerio Público, donde se habría entrevistado con la exfiscal de la nación Patricia Benavides, donde la máxima autoridad del Ministerio Público le habría propuesto asumir el cargo de directora ejecutiva de la unidad ejecutora. La dirección a cargo de Blanca Arce finalmente consideró como mejor oferta a la empresa Intatel Perú, la recomendada de Giancarlo Valer. Pero no se adjudicó la buena pro debido a las alertas del Banco Interamericano de Desarrollo, que detallaba inconsistencias en el proceso de licitación y al operativo Valkiria de 2023. Pero no fue la única licitación que se tramó bajo la mesa entre Valer y los asesores de Patricia Benavides. Ellos vieron otra oportunidad de negocio en la adquisición de 729 computadoras. El contrato salió a su favor y se volvieron a reunir en este lugar. Aquí, según el colaborador, Giancarlo Valer entrega un sobre Manila con 70 mil soles, el cual era el equivalente al 2% del costo total del proceso de contratación. Una parte de la coima, según el colaborador, se repartió entre Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao. La otra parte se entregó a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la misma sede del Ministerio Público. La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se habría reunido con Jaime Villanueva en el despacho de la máxima autoridad del Ministerio Público, donde, más allá de conversar cuestiones laborales, Jaime Villanueva le hace entrega de 30 mil soles, cumpliendo con lo acordado. El historial judicial de Giancarlo Valer no lo limitó de contratar con el Estado, pese a estar investigado por delitos contra la administración pública. En agosto de 2021, Valer fue contratado como monitor financiero en Prociencia, una entidad adscrita al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Ese año ganó 35 mil soles y al siguiente 56 mil soles. Valer tenía buena estrella para los contratos con el Estado. En septiembre de 2022, obtuvo una orden de servicio en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ENSAT, por 20 mil soles. En el hecho 15 está como cúmplice primario de colusión agravada, también en condiciones de estraneos, y también está comprendido en el delito de organización criminal. Giancarlo Valer, otra vez tras las rejas, tiene mucho que contar a las autoridades. Su relación con Grica Sayac y Óscar Nieves, personajes cercanos a Dinaboluarte, sus vínculos con los ex asesores de Patricia Benavides, y lo más delicado, la coima que la investigación fiscal señala haber entregado a la suspendida fiscal de la Nación. Estos son algunos de los casos de las novedades, en este caso hay mucho más en las 600 páginas, pero poco a poco habrá tiempo para todo. Gracias por ver el video.